Muy buenos días amigos, este, suscriptores y pues niños, amigas, amigos, aquí. Buenos días por la mañana. Ajá. Buenos días, ¿verdad? Porque en otros lados es noche también, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos vean. Aquí mostrándoles un poquito de lo que estamos haciendo y aquí los amigos que nos visitan. El señor Ramiro y su esposa. Están preparando un rico desayuno, pero no gusta. Su esposa Roxana. Su esposa Roxana, sí, claro. Aquí, miren, vinieron a visitarnos, este, y unos amigos suscriptores. Como a Washington también. Sí, este, y amigos también, ¿verdad? Porque pues ya tenemos tiempecito conociéndonos y pues aquí trajeron para hacer desayuno, miren, la sausage que le llama. Bien rico, miren, aquí ellos quisieron hacer este, el almuerzo, el desayuno. Y acá está el tocino. Y a rato, los taquitos. Y a rato, los taquitos. Ay, familia. Sí, eso ahorita es el desayuno y a rato los taquitos. Gracias, gracias por, por venir a visitarnos. Sí, 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 ya teníamos rato queriendo venir, pero pues no podíamos. No sé, el tiempo, ¿verdad? La fiesta, sí, el tiempo no se, no se, no, no se presta, pues. No se presta. Esperamos que no sea la, 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 la última. No, no. Así es. No, 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 no. No, 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 no Nosotros nos juntamos con una amiga, pero, como ellos, son de, si este, pues a ver si, por algún lado, si, pues si, hay que conocernos a este lado, a ver como tal, de todo un poco, eh, si, para nosotros si nos lo preparamos, ¿verdad? Este día hacemos de todo, bueno, más o menos, también, no, un tipo bufé, así, ¿verdad? Siempre hacemos como diferentes, a veces tamales o pozoles, las dos cosas, a veces el turqui y pozoles, Y yo tengo un pecado bien rico, el turqui, claro, la, los calentas no crees que duran mucho, eso ya, para la cena ya están listos, ah, ya, sí, sí, ya, sí, no hay que comer tanto de sus vidas, para, para que, para que quepa de todo, no, 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 ya no saben ni qué comer, ¿verdad? Ni qué, la verdad. Ya están las meticas esas, las más doraditas. Déjame que se lo vendió. Bien, bien ricas. Pues así es, amigos, aquí, miren, bien delicioso. La haciendo ahorita las picadas con huevo y, y este, y que es bien fiadita. Y cocino. Los famosos desayunos de laido. Y ahorita falta que el amigo Ramiro va a hacer los tanques, los hockies. Ya tiene ahí todo, ya tiene la masita, ya, ya, ya lista. Lo que dura más, ¿verdad? Es lo que se hace primero. Aquello también rápido, no más. Sí. No, aquello ya no más saliendo y. Un minutito, dos minutos ya están. Calientitos. Siempre que llega la otra familia, Chávez. Yo pensé que iban a llegar más temprano que nosotros. Pues sí, él dijo que iba a llegar que desde las nueve. Sí, yo le dije que nos vinieramos más temprano a las siete. Sí. Y yo le dije, le digo, le voy a hablar a Ramiro porque se venga más temprano. Ajá. Pero ya ni que hablé tampoco. Pero ya no, me quería levantar. Ya no le habló porque andaba bien enguelado. Está buena la cobija. Desde las seis de la mañana ya estaba dispiérselo. Sí. Oh. Y luego más con el brillito, como que uno se acorruca más las cobijas. O sea, ya dispiérselo temprano porque los gatos y la perra al lado me levantan. Oh, sí. Y por eso. Le tocan la puerta. Sí, ¿verdad? Que ya quieren salir. Sí, porque se lo sacen. Más la perra. La perrita es la que sale. Ajá. El gatito luego va a comer. Ay. No están en la puerta aullando. No. Aquí estamos. ¿Quieren comer? Aquí estamos con la familia y pues ya les vamos a estar mostrando un poquito más. Saludos para todos. Así es. Saludos para todos los que están mirando. Ajá. Fíjense el desayuno. Sí, sí, ¿verdad? Bien rico, rico. Ay, sí, iréla. Ay, hasta sé que se me antoje. Una tecatita. No, pues es que allá en mi pueblo puras de esas. ¿Verdad que sí? Una tecata. Yo aunque dicen, ay, que es la más baratita, que no sé qué. Lo que es corona. No importa, pero a mí me encanta. Pero tecate, no. ¿No? Y las dos aquí. Es que se me hace que no está tan fuerte. Ahí, la compañía. Casi todas esas ahí. La casa blanca y todo. Sí, a mí se me hace que no están tan fuerte, por eso me gusta la tecatita. No, está bien. Con limoncito. Mucho gusto, sí. Nosotros vamos a ir a la tienda. ¿Qué te pasa? De la fuera. De la fuera. Ya la, ya la puedes enfriar. Ya me voy a agarrar del moreno. Del moreno. Usted es su güera y yo mi moreno. ¿Y si era? Pues ahí están los pancakes. Ya es que en México cuando lo anuncian, está quedando ya los pancakes. Ay, qué bonitos. La tecatita, te ponen su limón. Está quedando mejor en ese. Sí, ¿verdad? Sí, como que ayuda más este. Ya, este está mejor. Me gusta más en el... Si quieres, apágale ahí. Mejor la pongamos ahí, aquí, y las hacemos en... También. Ya. Pero aquí no van a ser tres. Ah, pero es tan rápido. ¿Cuál? Cambiarlos cuando usted uno lo... Ya, irlo moviendo para allá, dándole vuelta así como... Entonces, ¿a qué necesita subirle más todavía? No, amor, se queman. Se arrebatan. Se queman. No, están cruzados en medio, mira. Pícale. No. Pícale. No, sí, esto le salió, mira. Le aplaste. Está bien, como quiera. Eso ya está. ¿Cómo dijo tu mamá? Allá la coladera está buena. La coladera está buena. Él siempre se acuerda de su mamá. Le digo a mi mamá, me digo, no mamá, me dice, usted quedó, digo, para la inmortalidad. Ay, cuando va a irme los saludos. Sí. Mucho, ahí. No, miran el video. Muy amable ella. Ella está en Morelos. ¿Cómo se llama? Nora. Un saludo para la... Ahí está, no, en el cuico. Para la mami de acá, de la amiga Roxana. Nora. La señora Nora. Sí, los ve. Hasta Morelos. Que sí nos acordamos de ella. Y más cuando dice que, ¿qué? Para eso, para eso de la... Al cabo de la coladera está buena. Para todos los que vamos a acabar. Y un saludo para los de Puebla también. Que nos miran allá desde Puebla también. Y New Jersey también. Ajá. Y su Luis, su Luis, Arizona. San Luis, Arizona. Saludote. Para todos lugares. Y una Margarita de Oklahoma. También saludote hasta Oklahoma. Así es, amigas, amigos. Sí, que nos acordamos de ella. Claro que sí nos acordamos de todos. Nos acordamos. Sí, amigos y amigas. Disculpen. Este, la verdad, ya les he dicho, a veces no hay tiempo, pero sí leemos sus comentarios. Los leo, pero no quiero ponerle el corazoncito hasta que yo les conteste porque son muchos y voy... Todos se merecen algo. Sí, todos, todos, porque se les agradece su apoyo, claro. Y este, no crean que no los leo, sí los leo, pero ahí voy a estarles comentando de a poquito, ¿verdad? A veces no vayan a pensar que nomás veo los primeros, pero voy a ir de a poquito para que vean que después les voy a contestar a los demás. Bueno, si les ha gustado un video online, pues ahí los esperamos para mandarle saludos. Es mejor así en persona para que todos se conecten, para que se manden saludos ahí. Sí, para los que han cumplido años y pues ahí disculpen si me han mandado a decir y se me ha pasado. Les pido mil disculpas. ¿Ya los niños se vayan comiendo? Sí, es lo que les digo que ya. Para que no se enfríen, no se enfríen. Ahí seguimos, ahí seguimos. La espada del Capitán Morgan, mira. ¿Eh? Hola, hola, aquí seguimos. No nos vamos. Aquí estamos. Ya, ya este, ya comemos los pancakes, el almuerzo y pues aquí seguimos, vamos a hacer la comida. Ya están cociendo las lenguas. Ya se están cociendo las lenguitas. El cachete. El cachete. Y aquí este, la amiga ya llegó, bueno, la amiga Martín de. Ay, yo volteo. Y también, ella también, ya la pusimos ahí haciendo sus pancakes, que trajo para hacer el desayuno. Y ahora la amiga aquí llegó también y ya. Ella trajo el bistec. ¿Qué, qué es la otra? Pulcita, ¿los dos son bistec? ¿Qué, yo? Ajá. O las carnes para, para los tacos de, de asada. Y los de, poquita para el pastor también. Pues siempre se trajiste el pastor, entonces. Trajo el pastor y, o sea, aquí andamos haciendo el agua de, Vamos a hacer el agua de limón con pepino. Para que vean lo que lleva. Ya les premí, esos nueve limones para esa jarra grande. Son nueve limones amarillos. Y tres pepinos bien grandotes. Van a ser cuatro. Sin semillas. Sin semillas. Es que la semilla como que yo a veces siento como que amarga más. Para que amarga más pronto la. O hay mucha gente que no le muele bien. Y quedan muchas semillitas. Y a mí no me gusta mucho. Sí, da otro sabor. Hasta piedras. Hasta piedras. Dicen, ¿verdad? No, yo no sé. Este, le digo que a esta le tengo mucha fe. Aunque ya está viejita, ya tiene como, voy a papá diez años. Ya no muele igual. Pero esta no la cambio por otras. Esta apenas la empecé a usar una vez. La bebida sana. Princess House. Esta sí, todavía no la puedo recomendar. Porque todavía no la uso muy bien. Pero esta así de casco. La de la mar. Uy, esa sí. Se muele. ¿Qué dicen? Hasta las piedras. No sé de verdad. Pero me encanta. Ay, Marta, no le sobraste la llave. Dile. Ay, Dios mío, se me olvidó. ¿Se te tiró? Sí. Ay. De la fila. De la fila, de la fila, de la fila. ¿Quién fue, Kenia? Pero sí, esta, esta abelical. Ay, Marta, dejó la llave ahí. Así, yo los pelas así, les dejo poquito. Poquita tecatita. Poquita tecatita. Para que ve el colorcito. Para que ve el colorcito. Para que ve el colorcito verde. Nosotros no le echamos tinte. Nada. Hay mucha gente que sí le echa como tinte para que verde. Para que ve el poquito de la cascarita y ya quede. La cáscara. Si quieren más cáscara, le pueden dejar más cáscara. Pero yo así nada más. ¿De qué andamos sacándole la arquita y le dejo todo? Eso. Ajá. Esa es para que ve el amigo Isaias de Colorado. Aquí le vamos a hacer también esta agua deliciosa de limón. Porque también se le antoja. Se le antojó la otra vez que la hice. Y aquí vamos a ver más. No, y ahora sí la huele. ¡Uff! ¡Qué guía! Y ya dejamos allá afuera Ramiro y este... Ay, hasta no fuera platicando. Platicando que sí conozcan ahí. ¡Uff! 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 Le ponen unos dos galones de jugo verde. Echándole el... El tradicional pepino al agua de limón. ¡Uff! 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 Como... como que se ve como vamos de albalva. esta deliciosa agua de pepino con limón, el agua tradicional de nosotros ya, todo es natural, y no usamos otras cosas, igual la de guayaba es natural, pura guayabita, con su azuquita, iba a traer guayabas pero no, se me fue la guayaba, y se agarro la color bonito, con la poquita tecata que le dejas, por eso no necesitan echarle el colorante, porque ya agarran, mientras le dejas un poquito cascadito, y ya con esta que haces. y ahorita te ayudo a lavar las frases, no me regañes, yo ni siquiera me agarro mi pelo, así como, así como ensuciamos, como natural dices, como lavar, todo es natural, hay que aceptemos como somos, pobres, creñudos, pero honrados, creñudos amor, como tú, creñudos, todo el mundo, ahorita voy a bañar, ahorita voy a ir a quitar la cara, voy a poner otra, como yo, creñuda, verdad, es que mi viejo si me quiere creñuda, peina, dice, para que te conozcan, que así eres, así como somos, que nos acepten, ay, nuestros suscriptores, gracias por su apoyo, miren aquí, mi Hany como siempre ayudándome a hacer todo, ay, no todo, si, todo, ay mi vida, no te crean, no te crean, hay que ayudar poquito de todo, miren que bonita queda el agua, aquí no necesitamos color, ni nada, solita, natural, aquí miraron, es el puro pepino, pepino y limoncito, y dejándole un poquito de cascarita, para que así mismo salga así verdecita, mira, bien, bien aquí, que se mira, todo natural, y ese ya es el deshecho, natural, pues aquí, seguimos, ahorita vamos a lavar esta, porque la vamos a ocupar, para mover el chile, para los taquitos de, lengua, cachete, con chamorro, asada, el pastor, y la amiga quiere chorizo, longaniza, híjole, creo que nomás va a ser un taco, de cada uno, jajaja, tira, tira, híjole, yo lo dije, no, ya lo dije que el pastor y el pastor, de Robert y el frio que ellos llevaron de allá, me gustó, miren, va a estar buen agu****, también lo voy a perder, híjole, si, vamos a entrar, aquí están ya los amigos visitando, estamos Estamos pasándola bien, ¿verdad, mija? ¿Cómo se hace el agua del pepino? ¿Cómo se hace el agua del pepino? Matilde, ¿me pasa un vasito rojo por favor? Disculpa que te mande, pero... En la mesa. ¿Cómo se dice? Disculpa que te... No debo de mandar, que debo de servir. ¿Cómo se dice? Vamos a probar la de supe y elcha allá. Para que se vaya. ¿Les falta limón? No. Sí, porque esos están bien grandotes, pero... ¿No les dejaste mucho jugo, amor? Te digo que... Que mejor los exprimo en el de este. Aquí seguimos, aquí seguimos con la agüita, mija. Pequino, limón. Bien sabrosa. Ya la probé, pero para mí, mi amigo, me ha dado un poquito más. Y para los que dicen que no hay frutitas, sí, miren, aquí la mija Matilde trajo naranjas. ¿Naranjas? Y... Y jicamas. Y jicamas. No nomás comida. No nomás comida, también fruta. Jicamas. ¿Ya la probé, la mamá? Unos jicamas. Pero no de la mía, ¿verdad? Jajajaja. Pero es de... La que hacemos es de limón del ojo, pero de este no la mía. ¿Del verde? Sí. Oye, que estaba un sabor más bueno. Cortamos, a ver. A ver si es cierto, ¿ah? Ahí estamos. Se me quedaría el piso bueno. Sí. Mira, ya la puedes probar. Ni nada. Ya perdieron los millones. Ya está. Ya, los millones se pueden. Por eso... La mía está bien contenta. Me está peinando. Dile pues, ¿por qué se está viendo? Ay... Es que dice que lo está peinando. Y de repente voltea a vivir la otra. ¡No se te peinó! Ay, amigo José. Dice que... Dice que lo está peinando. Dice que lo está peinando. Sif. Jajaja. Qué se me hace que la iba a decir. Y voy a decir, peinando se esté bruyando, canto a decir. Jajaja. Solo se la toma y a otro le da efecto. Sí, ya no se se la toma. Y a otro le da efecto. Y sí, de veras, ¿eh? Pero le hizo mal el traguito que le dieron. Piena, cuando la llave. Entonces es tu culpa. Ya, vea, amigo Ravio. ¿Para qué le di el traguito? A ver si trae el cuchillote Ya si falta Pues ahí picamos Aquí andamos picando Andamos Andamos Anda grabando pero no ayuda Si yo les ayudé yo les lavé Toda la verdura Esa es ayuda Les puse a escurrir el cilantro Ahí está la muestra Ah si por favor Es cierto Y pues aquí andan picando todo Y aquí vamos a seguir un rato Disfrutando de Estas bonitas visitas que nos vinieron A visitar Desde Bien lejos Vienen Gracias por tomarse su tiempo De venir Y estar aquí un rato con nosotros A todos Aquí andamos Aquí andamos Y no nos vamos Y no nos vamos Y si nos vamos no regresamos Y si verdad Y ya el amigo Marcos Ubaye Saluditos para el amigo Marcos Ubaye Su esposa Ya vamos avanzando Don Marcos No diga que no Ya llegamos a Oregon Ahora luego bajamos para California Ya merito Ya merito Otro brinquito más Vamos y llegamos Y así ya para los Pankies Verdad Ya Vamos a ir llegando para allá Claro Ya practicamos más Hacer los Pankies Vamos a ir a hacer más No allá ya los va a hacer bien Ya va a hacer este El Master Chef No si quedaron bien ricos Bien buenos Gracias Por otra vez El desayuno Verdad amigo José Eh ¿Le gustaron los Pankies? No si estaba bueno Estaba bueno el desayuno Ya tarde pero Llegó tarde ya la comida Pero pues No hay horario para comer Era lunch Era lunch No era brunch Brunch Si era El brunch Es lunch Y desayuno juntos Aquí amigo Está bueno Está bueno el desayuno Ahora ya le estamos tomando Aquí El agua de limón Para este ¿Qué? El ocho Para la cena Sí, ya la cena Más bien Verdad Un poquito de cachete Y un poquito de lengua Ahorita ahí voy De pastor De todo De todo Ay, ay, ay Y la longaniza amiga ¿Qué? Ay Ay Si vamos a ir o no Vamos Dicen que no hablen De cosas tristes Hasta las Ustedas No, no vayan a pensar Que vaya Para que ya la paguen No, yo la voy a pagar Porque a rato Dicen No, ya quiere Llevarla Para que paguen No, no Yo la estoy invitando Hasta las Ay De veras No, es Es que como ya me había dicho Que tenía ganas de longaniza Es que ya me dijo Que tenía ganas De longaniza Es que el de acá Está muy rico Yo lo probé una vez Sí, ¿verdad? Sí, sí, está bueno La verdad Salen buenos Veando Sí Los paquitos Dicen que es donde lo traen Los tiendes de afuera ¿Quién sabe? Entrega A ver si es cierto Sí, pues sí Ahorita vamos a caerle Allá a la tienda Y aquí ¿Qué andas haciendo tú? Tu tiradero Me andas haciendo mi tiradero ¿Andas haciendo tiradero? En la casa cochinero ¿Qué hay allá, hermano? Orégano Pimienta Mejorana Comino molido Y este Cominos Este Jengible Ajonjolí Orégano Ajos Clavos Y pimienta gorda Amor, el jengibre es mucho Ese nomás se le echa poquitito Porque ese sí Está fuerte Ay, qué le quitas Ya, monedita Ahí está bien Y así, miren Sucesivamente Y ahí lo vas a moler Ahí vamos a moler En dos partes Los chiles ¿Está el estilo birria? Casi Casi, casi Estilo birria Pero está bueno Ahí voy, papá Ay, amigas Todavía les faltó una cosa No la laven Ay, la espalda repollo No se preocupen Ahorita lo pico yo Lo pico yo Este lo pico yo Van a decir Esta ya Nomás Ya manda mucho Nomás estamos jugando Aquí Ellos ya saben Cómo soy No, no Si ya saben Cómo Me pongo Para qué Para qué me invitan Puro cotorreo Ya da un aroma Pero sí Ya huele Ya huele a birria Así es Déjenme ir a ver Mi niño Que quiere acá Qué hizo acá afuera Mi niño hizo algo Acá afuera Y pues Miren amigos Aquí Les voy a enseñar Antes de ir para allá Aquí ya están Las lenguas Las partí a la mitad Para que se cocieran Más pronto Y son cinco lenguas Aquí Aquí son cinco lenguas Aquí Son los elotes Verdad Elotes Ok Aquí la carne Oh Aquí está el cachete Miren El cachete Con chamorro Ya vine a abrirle La olla Aquí a mi esposo Y en esta olla Tenemos elotes Unos elotitos Amigos Dejen Mira a ver A mi hijo Ay Mi vida Qué hiciste acá Qué hiciste Un mantel Ay mi hijo Si está bien frío acá Qué haces acá Tú hiciste Es una casa Una casa Una Camping Sí Casa de camping Dice papi Con las sillas Según él Ay papá Este te para adentro Está frío No No tienes frío Rejo Está bonito hoy Sí Graba el cielo Ay pues es que luego pega el sol papá Por allá está el sol Estaba más frío hace rato ahorita ya se compuso Yo ahora siendo hasta con suéter Qué bonito Qué bonito se puso el día Pero así andamos Sí Pues ahí vamos a seguir enseñándoles un poquito de De todo lo que andamos haciendo hoy ¿Verdad papá? Espero les guste este video Suscriban ¿Qué más papá? Mídalo like Mira acá pues Prendan la campanita para que salgan las notificaciones Y aquí vamos a andar Mira aquí bebé Y aquí vamos a andar Ok Así es Espero y este dominguito se la hayan pasado ustedes también bien Acompañada de su familia Sus hijos Toda su familia que tengan ¿Verdad? Pues Gracias a todos los suscriptores Y gracias a todos los que Nos apoyan en todo Se les agradece su apoyo la verdad Gracias por mirar nuestros videos Por mirar todas las fotos que ponemos Por todas las cositas ¿Verdad amor? Yo te abrí la olla poquito Nomás para enseñarles Sí, aquí vamos Lo que estamos haciendo Vamos a hacerle los 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 Sí, aquí vamos ¿Por qué? Sí, aquí vamos Como que ya le voy a sacar Un poquito Caldo Porque es mucho Sí, porque tiene mucho Ahorita lo voy a sacar con olla O sea, ya que venga Demolerlos Y miren El cachetito Bien rico Es cachete y chamorro Para que esté bien jugoso Los Los Taquitos Revolverle De los dos Porque la verdad No hayamos más Más cachete No, no Es muy escaso Aquí Necesitamos matar a una vaca para nosotros así prepárenlo para qué porque miren la delicia de tacos preparando con su consomé y sus taquitos y unas lengüitas y en la otra ley o que hay elotes ya les apagas en todo lo puedo abrir no son muchos amigos porque no hayamos ya no es mucho el tiempo de elotes pero si son bastantes para los que estamos aquí no más que se empañan pero ya están mire bien ricos los elotitos son creo que son dos docenas con eso basta y sobra se ve grandota la olla pensé que había más pero no son dos docenas nada más como ya no es tiempo ahorita ya casi delote ya ya no sacan mucho pues ahí vamos para adentro aquí están aplicando la plática está buena y acá está jugando un juego que están jugando aquí están hablando están platicando saludos a ángel y a mata garcía verdad si mire creyendo iba así pues y es que pionio digo están hablando de ok ya entraba otra vez y el que vio otro y otra vez oh porque el viejón le mandó saludos a la familia gracias saludos al viejón verdad y aquí va a presentar las ollas no sé que no me acuerdo que con la lengua caliente y aquí nada que el tamaño porque alguien caliente y si o mejor voy a usar esta para ver qué es la vida ahí está y acá no esto es nada más una olla que está allí aguardada ahorita aquí andamos ahí está ahí están los tacos mire oye Marta dice los tacos cuántos los tacos dice con su grasita su nerviosito pero el nervio mira está bien crudo mira creo no 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 mira 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 como ve puro cachete cachetito 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 y aquí está la lengüetera mira lo que le gusta al amigo va a ser pura con grasita con grasita esta que está más bueno estás hablando mi lengua en cuanto estén las tortillas a darle porque esto si se pone medio sospechero si de volada y ahorita les voy a servir unos vasitos de consomés quien va a gozar consomés quien dijo yo 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 empiezo que con esto vamos a apagar ahora me matan la tortilla miren jugularín Pons Pon si hay en su teléfono.. si esta haciendo a mano las tortillas está haciendo a mano las tortillas tira para los ¿Quieres comer? Sí. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Ahí está. Ahí está chillando la cazuela, ¿verdad? ¡Que chille! ¡Que chille la cazuela! ¡Que chille la cazuela! ¡Que chille la cazuela! Pues ya vamos aquí a empezar a comer y pues ya para que se sigan porque se enfria. Mira la carne bien rica que se ve. Voy a probar el cachete. Gracias a la amiga Matilde que me anda ayudando aquí a hacer el videíto. La de lengua. ¡Estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ya vengo para los tacos! ¡Escuchen a like al video! ¡Suscríbanse! ¡Marta García! ¡Marta García es su canal! ¡Gracias! ¡Me matamos a otro de metiche! ¡Ay! También José Familia Vlogs. Pues también, igual. José Familia Vlogs. Por eso estamos para apoyarnos. No José y Familia, ¿no? Porque ese es otro. No. José y Familia es otro. José y Familia Vlogs. Pues olviden de Vlogs. Con V de vaca. Ah, con V de vaca. Mira, aquí estamos con los amigos de aquí. De Washington que llegaron. Por ahí venga Roxana. Están visitándonos. Ojalá le gusten los tacos. ¿Verdad? Mira. Ya se lo está quedando lavado de ahí. Ya se lo está quedando lavado de ahí. No. No es tarde. Por allá busquenle un campito para las tortillas. Mira, aquí están los platos. Mira, aquí están los platos. Mira, aquí están los platos. Mira, mija. Ahí están los platos. Dejen darle una cuchara. ¿Acá tiene una cuchara? Sí, sí. Para la salsa. A ver, ahí van tus tacos. Ahí vamos. Ahí vamos. Aquí están los limones. Este es el que ustedes saben. Este es el que ustedes saben. Este. Y yo guardando mi limón. Este es cilantro. Este es cilantro. Te cachen en la maroma. Oiga, acá están los vasitos de jugo. Mira, acá están los vasitos de jugo. Aquí ya están mis tacos. Aquí ya están mis tacos. Y aquí ya están mis tacos. Estoy comiendo. Ya acabó mi hermano. Y está comiendo de ella. Tengo unos rábanos. Hay tantos platos. Sus platos. Ya me lo acaban. La Matilde ya acabó también. Ya va a poner el tercer plato. Me voy a comer un taco. un taco. Los rábanos no se los convenes. Un taco. Está bien rico. ¿Dónde voy a ir y a dónde voy a ir a comer? Un taco. Bien rico. Y allá y allá les vamos a mostrar. Más cosas. Pues aquí. Voy mitad de mi. primer taco a mi mi matiz de un galito taco y aquí tarde José esta bueno? si bien bueno ¿quieres mandar saludos? saludos a todos los que están viendo el video escuchen like, suscribanse suscribanse dale Marta también suscribanse al canal de José y familia vlogs disculpe estoy enchilado aquí seguimos cuidado porque te quemas pues ya aquí haciendo los taquitos seguimos con los taquitos dice que el último que se prepara a lo mejor verdad? ya ves ya ves si preparamos mitad y mitad para que no para que la gente pruebe de todo un poco así es ya vamos a servirnos solito ya le vamos a apagar porque tiene que ir todos los días ya 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 si se prepara así mero debe ser el consomé con su respectiva carnita carnita, cilantro, cebollita a ver échale el testing dígame si no para retirarme de cocinero ahora si me voy a retirar ay ay super si se retira se retira para allá para el lado de Washington mande si me dicen que por allá hacen falta algo así si si uy de tu sirvo andale José a echarle porque se acaban los cachetes no voy a dar más cachetes mira ese es el cachete así nos gusta preparar los nosotros para tacos y el consomé aparte está bien bueno ay wey consomécito aparte ahorita que ya soy buen frío mi esposa ha echado esos de lengua así preparamos mi esposa así prepara los de lengua el cachete amor ahí estaba la tenaza también para eso también con la cuchara grande sirve verdad está bien tú échale saboreatelo ya me quitaste la estiración tú échale más ahorita voy a partir más que se acabe está bien rico de verdad lo que se perdió Zamorano quedó de venir y no saludos para todos toda la gente linda suscriptores échale rabanitos y ahora vamos a disfrutarlos con el repollo a ver es lo tradicional de algunos sirve la primera vez que he hecho repollo con el taco pero viste en otros lados que así le echan se me ha antojado y pues lo vamos a probar con el pollo vamos a echarle el silito y cilantro amor también aquí andamos amigos suscriptores gracias por su apoyo y prepárense esta rica comida ¿verdad? prepárense estos ricos tacos cuando tengan hasta uno salito ¿verdad? pero si tienen familia invítenlos a unos taquitos al igual pues son invitados ¿verdad? pero prepárenla es una delicia es una delicia pasale Matilde hay que disfrutar ahorita que se puede ¿verdad? porque ya cuando no se puede y gracias a Dios que nos dio la oportunidad de hacernos la comidita pues porque mientras nos tenga mantenido con trabajo todo es posible que no nos falte gracias a Dios primeramente a Dios que es el que nos da para comer que nunca nos falte el trabajo seguir invitándole algo aquí a los amigos y ellos pues también pusieron algo de su parte pues dicen hay que convivir hay que juntarnos hay que hacer y traer lo que es amigos ¿eh? oh si hay que traer lo que les guste de cocinar pues aquí se los podemos cocinar y ya para estar todos aquí en familia y ahora ahora tenemos por allá tenemos por allá de primera vez invitado al amigo Ramiro allá se está con se está echando su consomecito es primer es primera vez que nos es primera vez que nos viene a acá a visitar a la parte de Oregon que no sea la primera ni la última amigo Ramiro aquí tiene su tu casa aquí vamos a estar mientras podamos venir porque aquí vamos a visitarlo gracias bienvenidos gracias por el desayuno porque se aventó los pancakes y los gracias a ustedes gracias a ustedes la ricura de consome los taquitos con consome no pues bienvenidos aquí estamos yo ahorita estoy como Juan Orozco yo igual no conozco aquí las muchachinas ya ya cenaron qué tal qué tal mija les gustó mi segundo taco su tercer plato aquí miren y el minillo y el minillo casi no casi no acostumbra a las tortillas pero ahora sí ahora sí está acostumbrada a las tortillas porque la delicia no está faking el video porque no los rábanos los rábanos ahorita ya se los deleitó allá afuera pues aquí vamos a seguir mostrándoles de la rica cena ahorita ahorita seguimos qué tal cómo le pareció señora ama de casa mi amor mi amor cómo le parecieron amores ricos gracias a Dios y gracias a ti que hiciste la bueno salen ahí nos salen más o menos ojalá y tengamos un poquito más de chamba por ahí gracias a la familia Chávez que mira la familia Chávez se trajo sus asitas de unos chilitos que trajeron asaditas ellos trajeron la dijo aquí para convivir trajeron la asada y el pastor y pues aquí aquí les dijimos aquí traigan aquí se las cocinamos y eso es lo que les preparamos ahora para para cenar a estas lindas familias ¿verdad amiga Matilde? sí bien ricos ¿no? bien buenos todos bien suavecita bien suavecita la carne quedó y hay disculpenos si nos pasamos de sal ¿cómo les pareció de sal? está bien bueno está bien está bien está bien está bien es delicioso ok pues ahorita les compartimos un poquito más vamos a sacar vamos a sacar un poquito el consome ay me quemé mi lengua amigos que rico está el consome la verdad es una delicia no es porque lo haya hecho mi esposo pero está bien delicioso Nese está tomando el lindón mira ay mi vida parece que uy que cochino no pero no va a agarrar nada no va a agarrar nada para mí ahorita se va a lavar sus manos él por estar ahí enseñándoles jugando miren lo bueno está caliente amor ahí está bien está bueno delicioso de verdad que sí la verdad está bien rico ay perdón ya es la tercera ocasión que hacemos esto de los tacos de cachete prepárenselo se los recomendamos de verdad no es muy difícil de hacerlo tienen que limpiarle un poquito su grasa porque tiene mucha grasa el cachete sí sí por si no sabes es una parte de la cabeza más grasosa de la más de la calle el cachete lo que tiene más grasa de la cabeza pero tú le quitas lo más que puedes lo más que puedo en realidad su cebollita su ajito sus especies sus especies su laurel su orégano sus cominos amor te estás superando entre más más bueno te salen más buenas las cosas de julio de julio sí debe ser dime gracias mi amor para no quedar mal con la gente también por eso hay que hacer más o menos más seguido así que bolserio es una bolsa de bolillo para las tortas de mi hand y su lonche mañana mañana y ahorita ya es mucha comida la que hay así es pues aquí vamos y pues aquí vamos a seguir un ratito ya vamos después a seguir mostrando lo que estamos haciendo porque si este este y aquí para cuando venga el amigo de saías para preparar esta leche aquí que se venga que se deje caer así es los amigos que tenemos la agua de terpino que le gusta mucho ya 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 casi se acaba verdad así es ahí estamos Alex Cortés Roque Ulises Marco todas las familias todas las familias Don Cuco Obaldo muchas gracias el nuevo suscriptor Oscar gracias Oscar por el apoyo Oscar y sus aventuras El viejón y sus aventuras La chaparita Live muchas gracias por el apoyo ahí estamos para cuando gusten vamos para cuando gusten hacerles una carita a su familia al amigo Zamorano que lo estamos esperando lo estamos esperando hasta mañana va a ver este video pero ya saben que aquí es bienvenido él y Don Tony cuando gusten pero ahorita no les podemos avisar porque fue encadente eso lo que pasa es que sabíamos que iba a tener visita que Zamorano iba a ir por eso ya no le hicimos nada porque no podemos estropear algo que ya ya ellos tenían sus planes así es pero saben ellos saben que son bienvenidos el día que gusten gracias por todo espero y se preparen este rico caldito su cachet su cachet su cachetito así es miren aquí nos estamos pasando a gusto con todos bien a gusto gracias a Dios pues todos nos estamos llevando muy bien bien a gusto que están todos comiendo muy buenas tardes amigos suscriptores aquí volviendo al recalentadito de anoche aquí vamos a que va a ser mi amor vamos a comer tacos de cachete tacos de cachete aquí estamos calentando una parte un poquito porque echan perderse y calentamos todo que sobró bastante aquí cuando calentamos tortillas con la grasita ramiro no comieron pues les dio pena comer aquí cuando vengan pues que no se sientan con pena aquí es aquí es como se llama abierta las puertas para lo que coman pero con pena porque hay mucha carne si comieron esas son para casi casi esas son para las quesaderas así como están nomás le echa la carne el queso y vámonos para romper la dieta y por ahí sobró poquita lengua miren uff que bárbaro así es pues aquí estamos y vamos a comer niño ahorita les mostramos cuando ven ustedes los cajitos ya les mostramos ayer todavía no subo los videos voy a seguir los videos porque la verdad no han tenido tiempo disculpen que voy a hacer una cosa otra por eso les hicimos un live para que miraran verdad que nos adelantaron ahí que nos miraran fue muy tardecito disculpen los que no alcanzaron a ver el live pero como quiera se les agradece y pues ahí vamos a estar de igual manera mandarlos unos saludotes verdad así es como ven hay un tiradero ahorita porque pues se hizo ayer lo que se hizo y pues ahorita van a hacer unos tacos casi sudados vamos a limpiar vamos a comer tacos sudados amor aquí sobró la carnita ahí disculpen el tiradero la carnita de asada y al pastor vamos a comer de lengua y de cachete vamos a comer de lengua y de cachete y al otro a ver como lo hacemos yo más de cachete porque me encanta no te gusta la lengua la lengua no me gusta nomás la mía ¿cuál? a ver ¿cuál? nomás la mía no es cierto es broma no vayan a pensar mal aquí estamos amigos buenas tardes buenas noches para donde quiera que nos vayan a mirar este lindo día porque está un poco soleadito allá afuera miren muchas gracias a todos los escritores muchas gracias a todos los escritores amiga Margarita hasta Oklahoma muchas bendiciones Zamorano familia Olga no vinieron a los tacos de cachete lo estaba esperando la amiga Roxana y no le falló dice ya me voy porque no vino Olga ¿verdad? y pues a mí se me hizo algo rápido que ya iba por allá Ramiro apenas yo miré que apenas habíamos cerrado la puerta y sacó un video su esposa Roxana que ya iba pasando al puente de Portland le digo oh my god va rápido al amigo Ramiro tenga mucho cuidado amigo Ramiro porque por ahí hay mucha gente escondida esperando que uno pase recio ya sabe gracias a Dios me mando mensajes que ya estaban en su casita muy bueno ya sabe el día que guste aquí matamos el chivo uno que está engordando allá en la yarda serán por ahí los gatos porque no veo ni un chivo nomás por los gatos y las ardillas es que ayer dice el amigo Ramiro esconde las patas para que no vean que es es lo que el caldo que hiciste no las patas de venado pensaba que era venado pero no dice que era de esos perritos que andan allá afuera esconde la esconde la esconde la cabeza esconde las patas es broma es broma es broma amigo Ramiro si se la saca también buenas si nos la pasamos bien con ellos si la verdad si Ramira Chávez Ramira Chávez también muchas gracias por venir a esta humilde su casa su casa es su casa y pues esperando a ver otro día más vamos iniciando feliz fin feliz inicio de semana verdad para todos los que para los que no trabajamos y para los que trabajaron muchas bendiciones hoy inicio de semana lindo lunes 30 de octubre 30 de octubre día del niño mañana Halloween les da mucha felicidad a los chiquillos cuando van a pedir dulces casi hubiera de ser en lugar de 30 de abril hubiera de ser 30 de octubre día del niño porque se ponen igual de felices cuando van a pedir dulces que el día de la coneja ¿verdad? si vamos a ver cómo preparan las lenguas los taquitos aquí este ya a este ya le vamos a pagar ya le vamos a pagar el caldo también le bajé porque ya estaba hirviendo ya está hirviendo seguro entonces ya apagale ya le voy a pagar ya apagale porque luego se nos quema luego no sabe quemado vamos a mandar un saludo todos los amigos saludos saludos a a al tío Marcos y a a a a a a a a valeria valeria no se olvide a valeria que le gusta cuando le mandan saludos a valeria a 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 su esposa ángela y a todos quedará aquí bien ahí están sus tacos ahí están los tacos a ver enseña tus tacos que te vas a comer de lengua de a tres de a tres de a tres pesos pues aquí ahorita les mostramos los de nosotros cuando estamos comiendo ok ahí estamos aquí picando la carne de cachete ya salió el cachete con chamorro con chamorrito con su bracita como tal se debe yo así miro como como está ya ha sido mi pueblo pascuaro unos taquitos de ahí recién salidos de la olla ya no más le hacen así a la a la tortilla y ahorita vamos a servir un consomecito mira esos son gratis no le hagan caso junto hay una mosca que se metió ya la maté ya la mataron disculpen que moví el teléfono muy feo miren un consome para ahorita disfrutándolo en sus tacos no se imaginan que delicioso estaba anoche de verdad que quedó bien bueno ahorita va a estar un poquito más todavía porque está bien ahora sí concentrado y tiene su sabor diferente al birria y a este verdad sí es diferente la carne mucho más a mí me gusta más este crack lo hace casi con los mismos condimentos pero tiene otro sabor muy diferente cachete y chamorro y ahora le echó como un el chile quedó más negrito más fermentadito y tiene un sabor tan rico ahora le echamos más chile que otras veces porque ahora lo queremos más rojo todavía para que pinte de la carne así es como debe de ser con su cilantro disculpen ahí está el caso del herido aquí todavía porque pues apenas anoche estábamos aquí ven pues para echarte el cilantro o ahí está cuida dicen que nunca debe faltar el cilantro nunca debe faltar el cilantro en su caldito y que más no tu cebolla verdad dicen cebolla y dicen que una cebollita tampoco debe faltar en su respectivo consomé y ahorita limpiamos el vaso porque estás corriendo ahorita lo limpiamos es para nosotros no es para vender servirle a mi niño ahí estamos ahí estamos miren delicioso delicioso el consomé a ver amor yo te digo caliente amor la cazuela está caliente no más quita la tapa arriba del comal y pues ahí estamos ahorita les voy a enseñar cómo se va a preparar mi esposo sus tacos una no la agarro con la mano porque me quemo no sé cómo aguantan los taqueros de allá que le echan con la mano verdad ya cae en su mano miren ese es ese es el cachetito cebollita ahorita saco la salsa salsa que nos trajo una amiga Matilde se dispuso se sacó un cien con la salsa salsas aquí que más unos rabonitos más poquitos pa es el medio pa ahorita con esos ropollitos no porque ya se me llenó el taco y ahorita te voy a sacar a repartir limón déjame repartir limón y ahí vamos a estar bien Gracias.